¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal están? ¡Nos espero que estén muy bien! Vamos a empezar un nuevo gameplay de Star Wars Battlefront 2 versión 2017 ¡Así es! Como les prometí, nos va a subir nuevos gameplays Anteriormente les había dicho que no contaba con una placa de video Ahora sí, cuento con la placa de video Ya puedo transmitir juegos en Twitch Así que vayan en Twitter Lo obtengo en mi canal Hay la información en mi canal Lo pueden chequear ahí Ahí voy a estar haciendo algunos directos Que voy a estar conversando con algunos de ustedes Y también les voy a responder cualquier pregunta loca que me quieran hacer También me pueden hacer preguntas acá en la región No, 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 no Pero bueno, ahora vamos a empezar esta batalla de campaña entre héroes y villanos Bien Bien Bueno, a ver, quitaré un poco Los héroes de la galaxia se enfrentan a villanos sin sentido del humor ¿Quién irá último? ¿Qué le ha pasado? Solo los débiles según el maldado oscuro Donde es suficiente ¿Están acabados? No es genial Oh No, 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 no Chivo Odio No, no No, no, no No, no, no La muerte llega a la velocidad de la luz para los villanos desprevenidos Se está volviendo un estereotipo que los héroes ganen. Me caí. Me caí. Chico, que mal que está volviendo. Esos perros que son perros. No olvides que estoy aquí. Pareces estresado. No te había visto tan tenso desde que caímos en ese lugar. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Cientime. Oh, no. Me puse un son tan dramático já te tengo Mira la batalla No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.